Anoche vamos a traer varios de aquellos leves poemas y también poemas que nacieron a partir de aquel librito. Y esta vez estamos con Darío Grandinetti en exclusiva para Umberan. ¿Cómo estás Darío? Muy bien, muy bien, muy contento la verdad después de esta noche muy bella, con poesía, con música. Para una noche perfecta. Ahora la vamos a rematar con buen vino. Cuando te escuchaba, bueno, poniéndole voz a las letras de Rodolfo Braseli, se me vino a la memoria la película de El Lado Oscuro del Corazón. ¿Qué resulta determinante a la hora de elegir tus papeles? Bueno, muchas cosas que intento tomar en cuenta en la medida en que pueda. A veces los actores hacemos lo que podemos, nada más, y no tenemos la chance de elegir. Pero cuando puedo, intento que tenga que ver con cosas que siento que merecen la pena ser contadas. Y es por eso que estoy aquí, porque para mí es muy importante formar parte de este homenaje, de esta merecida recuperación de un libro de poemas, escritos hace 50 años por un joven de 18 años, y que, por motivos que todos conocemos ya, o que tal vez los jóvenes no, pero en esas épocas gobernaban el país unos impresentables que creían que podían decidir qué es lo que se podía leer y qué no, entre otras cosas. Y entonces le quemaron su libro. Siento que es un acto reivindicatorio y que tengo el privilegio de poder haber participado de ese acto reivindicatorio. Entonces, esto fue una parte de mi trabajo, vine como actor a hacer esto. Como los actores cumplimos un rol social, aunque a veces no sean del todo conscientes algunos compañeros. Estoy ausente hasta de mi rabia, quieto, con los brazos caídos. En un momento se citó una frase de, no solo se nace cuando se nace, sino que se nace después. ¿En qué personaje sentís que vos volviste a nacer? No, eso yo no lo siento. Yo intento que eso sea una forma de vida. Había una canción de la Diablaje que era honrar la vida, tratar de vivir de esa manera. Sobre todo en mi caso, que elegí un oficio que no me obligó nadie a elegir, lo elegí yo. Y entonces siento que tengo que honrar eso, tener la posibilidad de vivir de lo que me gusta, poder criar a mis hijos, educarlos, vivir bastante bien, dignamente, siendo un agradecido y un reconocido de lo que eso significa y respetando lo que significa este trabajo. En ese sentido se nace todos los días, si uno está a esa altura. Y pues, ¿y si no? ¿Y si no qué? Digamos, para vivir al... puedo ser un poco... para vivir al pedo. ¿Eh? Hay mucha gente ya que vive al pedo. Cerrado un capítulo de la historia y abierto otro que comenzará así. Y un americano del sur, del nuevo mundo, arribó al mundo viejo. Hubo entonces generada consternación. Bueno, felicitaciones, me estaba olvidando que acabas de recibir un premio Emmy por Televisión por la Inclusión. Sí, sí. Muchas gracias. Para nosotros la ley de medios es una oportunidad. ¿Vos cómo lo ves? Puede decirse que es una oportunidad. Yo creo que es algo fantástico, que nos va a ayudar a conocernos más, a escucharnos más, a que seamos más los que podemos hablar, opinar y dar distintas opiniones. Es más democracia. En los últimos años está ocurriendo más democracia. Hay muchas cosas que le suman a la democracia. La reivindicación de la política como herramienta fundamental para la democracia. Que una chica como vos me haga estas preguntas. Cuando yo tenía tu edad era muy difícil poder hablar de estas cosas. No te dejaban. Y a pesar de que hoy tengamos que escuchar a algunos que digan que no hay libertad de expresión, uno debería decirle si no hubiera libertad de expresión no podrías ni terminar de decir la frase. Somos muchos los que recordamos eso. Y entonces yo estoy agradecido de que los jóvenes, porque tengo hijos jóvenes, puedan vivir un momento como este. Si Dios no baja, no importa. Ellas llegarán donde quieran. Ellas van, siempre van. Van hacia adelante, aunque giren. Teatro, cine, literatura. ¿Vos con qué te quedás? Y si tuvieras que elegir un director, ¿cuál es que quedan entre tus preferidos? Hay muchos buenos directores. Aquí, en este país y afuera. El cine es una cosa que a mí me gusta mucho. Me parece mágico. Para el espectador también. Pero yo creo que la literatura es como la semilla. Creo que la curiosidad es fundamental. Y tal vez la mejor manera de saciar esa curiosidad es la lectura. Entonces yo recomiendo leer cualquier cosa. Después uno se va como acostumbrando, va entrenando la capacidad, el intelecto y empieza a mejorar lo que elige para leer. Pero hay que leer, básicamente hay que leer. Con la televisión, ¿cuál es tu crítica? Hoy la televisión en Argentina. Yo creo que la televisión tiene un problema. Que son los tiempos. Los tiempos que no tiene la televisión. Se hace todo corriendo. Todo para ayer. Y entonces, eso lo sufrimos todos. Los que hacemos ficción. Pero también, incluso los que hacen los noticieros. Como decía hace unos años Juan Carlos Pugliese, están detrás de la primicia, no de la información. Entonces eso es peligroso. Por los tiempos. Todo tiene que ver con lo mismo. Ha desembarcado el conquistador, gritaban. ¿Qué será de nosotros? Rápido, escondamos en las bibliotecas. Ay, 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 estos pobrecitos los europeos. Se sentirán más desnudos que los otrora desnudos ante Corón Cristóbal. Y que vuelva el... Bueno, un saludo para Húmeran y para... ¿Está enfermo? ¿Cómo? ¿Marcelo está enfermo? No, está estudiando. Está estudiando. Bueno, que rinda bien Marcelo entonces. Porque no podemos, no debemos dejar la esperanza para mañana. No dejemos, no dejemos, no dejemos que el sol nos pierda la memoria. No dejemos, no dejemos la esperanza para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!